Para evitar que perros y gatos sufran un accidente, el municipio de San Nicolás instaló este martes el programa Cruce Seguro de Mascotas. La finalidad del programa es generar conciencia en los automovilistas para que respeten a los animales y reduzca la velocidad en avenidas en donde es habitual su cruce. Daniel Carrillo, secretario de Desarrollo Humano, explicó que este programa busca generar una cultura vial más fortalecida y una protección a los ciudadanos que caminan con su mascota. Es una necesidad de fortalecer ese vínculo de cordialidad en el momento, no solamente de conducir, sino de cómo nos transportamos de un lado a otro. La realidad es que esto viene a fortalecer la necesidad de la cultura vial, no solamente para el peatón, sino de aquellos que también son indefensos, como en este caso nuestros animales de casa. Paulina Quintanilla, de la Asociación Cultura Perrona, dijo que los cruces seguros no solo ayudarán a los animales que tienen dueño, sino también a los perros y gatos que están en situación de calle. Realmente es algo muy importante esta acción que está haciendo el municipio de poder poner un señalamiento para dejarlos cruzar, tanto los perros como los gatos. Hay muchos y ahorita lo que hablábamos principalmente es de los perritos que están con nosotros en nuestras familias, pero también tenemos muchos perritos y gatitos que están en situación de calle y que ellos también tienen derecho a vivir y también tienen derecho a cruzar y a no ser lastimados. El municipio Nicolaita inició con la implementación de 10 señalamientos en 5 cruces de la Avenida República Mexicana y hará lo mismo en arterias como Rómulo Garza, Las Puentes y Diego Díaz de Berlanga.